Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos una vez más, una edición más y estamos abriendo una nueva semana. Así como seguramente hoy tenías o tuviste que abrir el paraguas, bueno, nosotros abrimos una nueva semana y sean bienvenidos ustedes a una edición más de Polémica en el bar, ¿sí? El bar más polémico de la TV paraguaya abre sus puertas nuevamente. Ahora una hora de programa para hablar de todo un poco, ¿sí? Lo que dejó el fin de semana, las novedades del primer día laboral de esta semana estuvo o estuvieron potentes, ¿eh? Así es que vale la pena poner el ojo ahí, analizar un poco y para eso ya tenemos un equipo calificado para ese objetivo. Así es que se ponen cómodos ustedes con una cenita calentita, bien, con una bebida así nomás, medio detox para arrancar nuevamente la semana. Y bueno, sean todos bienvenidos aquí en la tele, nosotros estamos en vivo y en directo. ¿Cómo te va, señor Carlos Quise? ¿Qué tal? Muy bien. El tiempo me hizo pensar, normalmente no pienso. Y me hizo pensar y dije, oye, ¿qué es lo que hace el cartismo con nosotros? Y te tiran temas todos los días, entonces ningún tema no finaliza. Vos decís que no tiran letra. Claro, entonces cada día es algo distinto y nada termina y va al, o para ahí. Todo está incompleto siempre. Es así como el dulce que te mete en la boca y te saca, ¿no? Claro, comenzamos con el pago, no me pagues allá sin estar, cuando comenzaba el gobierno, después se fueron dando hechos. Ir por todo en lo distinto, después el tema de la jubilación, la plata de IPS, uno o dos días, después van cambiando el tema. Y uno dice, y hoy sale en el presupuesto que vamos a gastar 25 millones de dólares anuales en alquiler de edificio o de, para los ministerios. Y tenemos la modificación que no se usa. ¿Allá en el puerto o decir? Sí, en el puerto. La pregunta es, si tenemos dos genios en economía, explíquenle a la gente, por favor. No es mucho lo que pedimos los ciudadanos. ¿Para qué tienen este edificio y siguen pagando alquiler? ¿Qué tengo que pensar como ciudadano? ¿Por qué hacen eso? Ustedes, los genios de economía, de cualquier manera le aviso que tengo acá a un economista y se lo voy a preguntar por qué sucede. Epa, prepárense para la respuesta de Víctor Raúl, por favor. Atención con eso. ¿Vos sabés que me hiciste acordar de mi hija, Carlos Quisimo? Me dijiste, regularmente, no quiero o no sé pensar, no sé cuál fue la referencia. Y a mi hija yo le dije, te voy a dar un premio si te portás bien en la escuela. Y consiguió el objetivo. Entonces le dije, pensá ya qué querés de premio. Y me dijo, es simple, estupenda de esas niñas. Yo no sé pensar, papi, solo sé escoger. Brillante. Ninguna pregunta más, señor juez. Le dije, le llevé a la juguetería correctamente que el hija. ¿Y tú cómo te va? ¿Qué tal? Yo en contrapartida estoy feliz y yo no pienso luego. ¿Para qué me hagan pensar? ¿Vos sabés qué? Estoy contento, ¿sabés por qué? Porque se acabó el horario de invierno. Ya está dicho que en marzo no se cambia el horario. Y para los departistas de alto rendimiento como yo, a nosotros nos favorece un montón. Porque trotamos hasta más tarde, corremos, hacemos nuestra rutina diaria. Y voy a tener más horas para entrenar y dedicárselo a mi voluptuoso cuerpo. Y así ese tema tiene la gente que está a favor de uno u otro horario. No es fácil mantener un cuerpo. Pero si vos mirás el mapa de los usos horarios, el horario que le corresponde a Paraguay, realmente es el del invierno. Pero lastimosamente estamos en verano. Así que lo lamento mucho. Así que yo estoy a favor del horario verano. Ah, muy bien. Este cuerpo nórdico hay que mantenerlo. 1,80 metros, no, es difícil. No, es así nomás. No, es difícil ser rubio ojo celeste. Fátima Garay, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Yo terminando una investigación. Sí, vi. Estuve mirando hoy tu avance en el noticiero de Telefuturo. Sobre la cárcel de máxima seguridad, que es muy insegura, por cierto, de Moscada. La licitación de cámaras. Cámaras instaladas de forma irregular y les doy una primicia. Armando Javier Rotella no está en máxima seguridad, está en una celda común. Y le van a decir, mentirosa, me van a decir. No te puedo creer eso. Mentís, me van a decir, ustedes son los que nos están mintiendo. Y tengo todos los documentos, así que no me pueden deciros realmente irrosas. O sea, aquel cuento que nos dijeron que iban a estar en celdas separadas y de máxima seguridad de historia. No pueden estar ahí, si ellos rompieron todas las cámaras. Y utilizaron como arma contundente su zapatilla. Qué chiste este país, ¿eh? Su zapatilla. A todo esto hoy nos visita un criminolo muy conocido ya también. Y que siempre nos está haciendo el aguante a los medios, ¿verdad? Para hablar un montón de cosas, ya que mencionaste el Clan Rotella también, ¿sí? Así es que está interesante hoy el plato. Víctor Raúl, después de una gira... Relajadísimo. Creo yo que por todo el cono sur, más o menos, está otra vez. Tenemos el agrado de tenerlo de visita, porque él de vacaciones está en Paraguay. Cierto. Su vida hacia afuera. ¿Cómo te va, Víctor Raúl? ¿Qué tal? Bien. Y te mereces, ¿eh? No, una queja. Gracias. Estoy tranquilo, renovado. Tuve una cita con una dama de dos años y ocho meses de final de semana. Su nieta. Mi nieta. Ah, bien, bien, bien. Entonces pasé por la playa y por San Pablo. De las mejores citas. Qué nivel. Qué nivel, Víctor Raúl. ¿Pero se merece, Víctor Raúl? Gracias. El juez y a Jorra. Ay, Dios mío. ¿Quién pudiera, eh? ¿Verdad que sí? Por favor, Gusto. Sí, sí, sí. Vamos a trabajar. Y él hace su pasantía, nomás lo haga. Sí, está así. Y ahí está. Es un rato libre, es integrante de esta mesa. Bueno, yo una vez me fui a ese cruce y me fui de noche. Justamente me iba para jugar el Clásico de la Lupa. O sea, súper bien lo hago Carlos Quise, no hace falta que me dejes de apoyo. Bueno, y yo, vos sabés que era oscura, medio oscura la zona. Pues tenés que conocer, pues se hizo algunos cambios. Es cierto. Yo me fui a arreglar una calle que a veces salía justamente en la bajada donde es contramano. Entonces ahí medio me di cuenta y bajé, ¿verdad? Claro. Pero si fácilmente te confundís. Sí. Y además si no conocés, te agarras luego. Ya me dio miedo cuando pasás por ahí. Yo era venir con cuidado. Pero ahora hay novedades porque por fin se consultó a técnicos, profesionales. Al fin. Según leí, nacionales e internacionales para ver qué solución se le puede dar a este tramo. Y lo que recomiendan es un paso a desnivel. ¿Cómo sería eso? Yo no entiendo esa parte. Un paso a... Por lo que yo entendí, corríjame, porque Víctor Raúl ya me mira medio raro, ¿verdad? Yo creo que el paso a desnivel va a ser del cruce. El cruce quiere decir el que está, el que cruza la ruta 2. La ruta 2 va a seguir siendo la misma. Porque la parte del semáforo es lo que era el problema. Claro, y el desnivel va a ir por abajo. Entonces se elimina... Ah, por abajo. Y uno pasa por arriba. Claro, se elimina el semáforo. Uno pasa por arriba, otro por abajo. Un puentecito. Sin la necesidad de frenar. Un túnel. Ahora... Un túnel. Está bien. Ahora, me pregunto nomás, ¿verdad? Si ya remodelaron o ya reingeniería es lo que se hizo en esa zona. Sí. El orden de las cosas pico no es consultar a profesionales... Y después. Que te aprueben hacer todo lo que tengas que hacer necesariamente y posteriormente construir. O en realidad yo estoy loco y primero vos construís y después consultás a expertos. No, acá en Paraguay tiene que morir alguien y ahí reaccionó. ¡Qué bárbaro! Por favor. Mirando que Víctor Raúl como le aplaude. O más, ¿no? Sí. Las políticas públicas se mueven la sangre. ¡Qué bárbaro! Pero... Tiene que correr sangre. Víctor Raúl, pero no estoy tan loco, ¿verdad? No, no, totalmente. Porque si yo me voy a decirle a un albañil, construíme en mi casa. Y me hace toda la casa y yo le digo, había sido querido un castillo. O sea, ¿cuál es lo que es la lógica de hacer este tipo de movimientos? Plata. Y todo es plata, ¿verdad? ¿Cómo se hacen las obras públicas muchas veces? Se trata de ahorrar para que quede más margen para los muchachos. Entonces no hacen... Y para que todos coman su porcentaje. No es que no saben. No hacen para que quede más envuelto. Quede mucho más grave. ¿Entendés? Porque hacer el túnel, ¿verdad? Es más costoso. Sí. Acordate que se iban en la ruta 2, en el proyecto inicial, eran todos... Rotondas. En el viaducto, por ejemplo, en Caguazú. Y te llenaron de rotondas porque la rotonda es más barata que el viaducto. Bien, Carlos. Y ahí habrá pasado lo mismo. No, es que no sabían. Lamentablemente, como dice ella, tienen que haber muertes como la que hubo para que reaccione. Porque la ciudadanía también se cansa de todos estos grandes, pequeños detalles que te lo hacen sin pensar. No es no pensando en la gente. El vuelto del que le interesa, ahorrarse. ¿Por qué crees que los asfaltados tenían que tener 14 centímetros, hacen de 10? ¿Entiendes? Bueno, según el análisis entonces que haces, Carlos Quise, es más grave todavía esto. Claro. Porque una cuestión de hacer al revés las cosas, como yo describí, respondería a una cierta mediocridad, digamos. Pero también tenemos mucha dosis de corrupción. Y ahí está el cóctel perfecto para que vivamos como vivimos. Totalmente. Mal uso del gasto público. Gente mediocre y aparte de todo, gente corrupta. Y le costó la vida a varios paraguayos. No estamos hablando de una sola vida. La corrupción mata. Y así funciona esto. Mirá un poco quién está acá, por favor. Con nosotros hoy, ya lo anuncié. Sí, señor. Hace un ratito. Juan Martens, criminólogo. Martens, Martens. Y que es un lugar para trabajar siendo criminólogo que Paraguay, ¿verdad, Juan? Tienes demasiado que hacer acá. ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches. Buenas noches. El único doctor en el crimine en los cielos, ¿verdad, Juan? Imagínate. El único doctor. Hay que hacer una consulta. Un consulta. Bueno, estuve leyendo el currículum también y, no, esto no voy a leer al aire. Una pelada después y me quedo yo. Bueno, Juan, buenas noches. Gracias por venir acá un lunes. Por fin le pongo cara. Gracias por el Rob. Gracias por el Rob. Nosotros corba como siempre, obvio. Te ayudo. Te ayudo. Gracias. Bueno. Hoy traemos eco burger. Eco burger, mi amor. Lechuga, tomate, medallón de carne. Qué bueno. Huevo, queso, full proteína para comenzar bien la semana. Ah, bien. Me gusta. Me gusta. ¿Por qué el nombre eco burger? Porque es ecológico. Es ecológico. Con lechuga, tomate. No, no, hay que preguntar, ¿verdad? Porque es muy precioso. Hay que revisar que tiene el Rob. Es conmómico. No, es conmómico. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ah, todo tiene. Arroba Burger. Ahí todo. Corba Burger, perdón. Corba Burger. Estamos en Fernando de la Mora, Zona Sur, en Avenida 11 de Septiembre, Casielsa Estalán. Muy bien. Qué buen peso tiene esto. Sí. Yo siempre hago eso cuando agarro un hamburger. Así es el peso. 250 gramos. Con eso no comes más hasta el otro lunes. No, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Juan, ponete cómodo. Está riquísimo el trago. Dale cica al trago, dale cica a la cena porque nosotros estamos a interrogar. El trago no es rico. No, tenemos muchas cosas. De qué hablar con Juan Martens, el escriminólogo. Así es que no se muevan, señores. Venimos enseguida porque recién arrancamos con una edición más de Polémica Nerva. ¡Ya volvemos! Vamos rápido. Ya tenemos acá a Juan Martens. Está muy contento. Me gusta hablar con la mesa. Ya tomé todo mi trago. Es como que encajó de una en el equipo. Bien. Entonces, bueno, Fátima, hacernos un avance un poquitito de lo que estuviste investigando también. Y está muy interesante porque vamos a tener a Juan opinando también acá al respecto. Sí, a partir de que Armando Javier Rotella rompió las cámaras de seguridad del pabellón que, según el Ministerio de Justicia, es de máxima seguridad, estuvimos investigando la procedencia de las cámaras. Hubo una empresa que instaló estas cámaras. Pero como había muchísimas irregularidades, Dolphi S.A. se llamaba la empresa, entonces tuvieron que cancelar esta licitación por 6.500 millones. ¡A la puxa! El Ministerio le llegó a pagar a la empresa porque era tan burda que se le dijo a Barcini, mira, tenés que cancelar porque es demasiado evidente, son las irregularidades. Dios mío. Cancelaron la empresa, instaló algunas cámaras, pero no se le pagó. El festín que se pega con la planta pública. Tampoco puede denunciar a la empresa porque ellos también están en irregularidad porque ellos apañaron un hecho de corrupción pública clara y evidente. Muy bien. Miremos entonces el material, Fatima. Vamos adelante. Seguridad pública improvisada. Manejo irresponsable en la seguridad de un penal que lleva el título de máxima seguridad. Falta de transparencia y licitaciones direccionadas son elementos que salen a luz luego de los hechos de vandalismo que protagonizó el líder del clan Rotela, Armando Javier Rotela. Existen sospechas de negociados con la provisión de cámaras de videovigilancia en la cárcel Martín Mendoza, que pone en la lupa las autoridades encargadas de la política criminal de Paraguay. Las autoridades se contradicen y nadie explica de forma clara si el penal modelo cuenta o no con cámaras o el monitoreo está ciegas con reos considerados de alta peligrosidad. No, Petegui está trabajando ahora, Petegui está colocando, Petegui está justamente equipando ambos centros penitenciarios de emboscada y continuando con el equipamiento en Ningagua Azul. No, no, por eso digo, emboscada todavía nosotros nos hemos entregado, estamos en proceso y en 90 días yo creo que vamos a... Adentro, ciertas cámaras con ciertas características y obviamente que tenemos los muros perimetrales y también tienen cámaras, y también tienen cámaras. Con todas estas acciones y contradicciones surge la pregunta, ¿se puede realmente hablar de una cárcel de máxima seguridad? La respuesta parece ser negativa. La falta de coherencia en las declaraciones oficiales y la evidente ausencia de implementación de medidas de seguridad sugieren que el título de máxima seguridad es, en el mejor de los casos, cuestionable. El Estado te dice, le voy a mandar a una persona a una cárcel de máxima seguridad, pero sigue llamando por teléfono, sigue orquestando muertes, sigue funcionando como el líder de un clan o líder de una asociación criminal. La gente dice, pero va a Pico Coa, no hay ningún cárcel de máxima seguridad. Un resumen de todo el material. Qué increíble todo lo que vemos cada día en este país. Bueno, Juan, ahí ya te viste, te vimos también. Con la misma ropa. Con la misma humildad. ¿Por qué te viste? La boca fue esta tarde. Sí, claro, pero Juan, me quedé con básicamente el remate, ¿verdad? ¿El material no existe cárcel de máxima seguridad acá? En los papeles sí existen. Bueno, como título, digamos. Como título. En la vía real. Pero en la vía real una cárcel de máxima seguridad tiene que aislar, tiene que proveer tratamiento, tiene que tener un régimen penitenciario diferenciado y eso, lastimosamente, no tenemos todavía. ¿Qué es lo distinto que ofrecen como máxima seguridad? Y más que nada es una cuestión de marketing, es un deseo. Podemos buscarle muchas explicaciones, pero su objetivo central que es aislar, que no se siga usando ese centro para matar gente, para planificar acciones, eso no hemos logrado hasta ahora. Por varias razones, pero no hemos logrado. Entonces, como dice Fátima, ¿podemos considerar que el señor Javier Rotella está en una celda común? Bueno, Javier Rotella, eso yo comentaba con Fátima el otro día cuando hablábamos, a un mes de ese traslado yo asistí a una videoconferencia de Javier Rotella, vi una videoconferencia de Rotella allá, a los un mes de habersele trasladado, ya en la administración anterior. Y la diferencia en ese momento era, no le vendieron el teléfono, sino que le alquilaban el teléfono. Y era más rentable, porque era por minuto. Entonces, en vez de comprar un teléfono por un millón quinientos o cinco mil dólares si querés, porque eso varía, era por minuto te alquilamos. ¿Diez mil por minuto? Diez mil por minuto, y era mucho más rentable. No, pues déjate de joder. Y eso ya era antes de ese escándalo que publicó Telefuturo sobre el manejo y tal. Pero también tenemos que destacar, hay dentro del sistema penitenciario, y por eso sabemos estas cosas, gente que quiere que funcionen bien las cosas. Hay gente que documenta, gente que envía informes, y que incluso son castigados por reportar. Por eso es que sabemos, o sea, de dónde sabríamos si no se cuenta, si no se comenta. Entonces, hay una tensión permanente también dentro del sistema penitenciario de gente que quiere que funcionen las cosas, y por otro lado hay gente que incluso se le boicotea a los que quieren que funcione las cosas. Hay un ejemplo, se le trasladó a lo que demasiado reporta. Este demasiado ya está reportando, o sea, hay que salir de acá a vos y le ponen a otro. Porque ya reporta muchas irregularidades. Dios mío, entonces tenemos que hablar indefectiblemente de una especie de complicidad estatal, ¿verdad? O institucional al menos. Es que la estructura del sistema penitenciario en Paraguay, y tal vez aquí el economista nos pueda calcular, ese es un gran desafío que venimos haciendo, es, ¿quién era plata? La pregunta es, ¿cuánta plata genera? Esa es nuestra gran pregunta. Nosotros habíamos documentado en Tacumbú que un pabellón generaba 100 mil dólares. O sea, no podemos al mes. ¿Cuánto había? En ese pabellón había 600 personas. Pues estamos hablando... ¿Cuántos pabellones hay? Pero no todos los pabellones son iguales. O sea, hay pabellones de gente más pobre, de gente más pudiente. Ese pabellón, que era clase media, porano, mano, era el pabellón de los top, ¿verdad? 100 mil. 100 mil generaba. Entonces, y ahí nos preguntamos... ¿Semanal? No, no, no. Mensual. Mensual, mensual, ¿verdad? Entonces, mientras la cárcel sigue haciendo un centro de recaudación para financiar campañas políticas, para llevar maletines al director o no sabemos hasta dónde llegan. Eso no sabemos. Juan, ¿y cómo se hacen estas recaudaciones? ¿A partir de extorsiones, venta de drogas? Está todo absolutamente... La cárcel está súper milimetrado en cuanto a lo que se vende. Lo legal o ilegal, todo tiene precio. Podemos apelitar caña, cerveza, ron, lo que queramos. Lo que quieras. Lo que quieras. Todo tiene precio para meter. Todo tiene precio para cruzar una puerta por tener celular, por tener colchón, por tener ventilador, por tener wifi, por tener teléfono. ¿Qué más? Es como un menú de un restaurante. ¿Querés esto? Cuesta tanto. Eso mismo. ¿Querés esto? Me encanta ponerle síntesis a Pitu. Claro, un menú de restaurante. Acá tiene el menú. Tomá, ¿qué querés? Ahí está. Entonces, vos con Guita en la cárcel le tenés al director a tus pies, mientras tenés plata tenés mucho poder. O son de los mitazos, andes y se van a desgracia, ¿verdad? Porque... Y para mantener esa vida, y esa vida es lo que te exige también entrar en algún tipo de criminalidad para producir, para mantener. Porque si no, pues, no hay poripo acá. A ver, bajemos todo. Esta es la realidad, pues la gente tiene que entender también. El gobierno hizo una campaña de marketing cuando recuperó la cárcel de Takumbu, ¿entendés? Cuando cayeron presos personas que ya estaban presas dentro de la penitenciaría. Pero ya dijeron, el gobierno recuperó esto, lo vamos a tirar en una celda de máxima seguridad. Acá anulamos al clan Rotella, pero acá el experto, criminólogo, me está diciendo que un mes después de haber sido trasladado a máxima seguridad estaba haciendo una videoconferencia. La semana pasada salió noticia de que el clan Rotella, cuyo cabecilla supuestamente está en máxima seguridad, está formando nuevos integrantes, chicos de 14, 12, 13, 15 años, en diferentes ciudades del departamento central, incluso cordillera. Entonces, una nueva bola más grande que este país es que el gobierno anuló y aniquiló al clan Rotella. Es así, ¿verdad, Juan? Y ahora le agrego más a lo que decir, estas criaturas tienen tatuajes en el cuerpo. Tipo pandilla ya. Tienen tipo pandilla urbana. Tipo pandilla urbana. Tienen la cara de Rotella. Entonces, si seguimos con el discurso que no se traslada en la acción, nosotros dentro de poco vamos a tener que pagar para vivir en nuestros barrios. Vamos a tener que pagar, no solamente para el peaje que ya estamos... Para que no te asalten, para que puedas cruzar, para que puedas vender tu caña, para que puedas... Tipo Centroamérica, ¿dónde pagás? Lo que pasó no estaba antes Nayibukele. Lo que pasó antes ahí. Lo que pasa, lo que pasa... ¿Por qué decir que estamos cerca de eso? Es así el panorama. ¿Y sabe por qué? ¿Sabes por qué? Hace dos años y medio empezaron en Asunción a aparecer inscripciones en paredes, PCC, Clan Rotella, y esto se intensificó. Hasta hoy, por una cuestión así simbólica, a la entrada de la costanera nueva, hasta ahora dice, estamos juntos, PCC, marcando su territorio. Frente al jurado de juiciamiento de magistrados en el centro de Asunción, Clan Rotella. En Trinidad, en una escuela pública, el director me decía, doctor Senay, cuando hay mamá, ya potas la salud no puede porque se coge revela pase a México, ahí ya oscridipapare. ¿Y comentas eso? No, no comento. Aquí, director de un colegio público, aquí cerca. Esos hechos, esas manifestaciones, ¿cuál es el pensamiento o la reacción de las autoridades? Bueno, no puede dejar pasar, si a vos teníamos la atención, con más razón a las autoridades. Y lastimosamente está pasando lo que pasaba en la cárcel. Coca-Cola, la facción, cuera, a la gente o maña o recauda. Y esa es la parte más peligrosa, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo en criminología, hay una cuestión que se llama subcultura criminal, que es cuando el niño o el adolescente crece socializando en un modelo donde el valor es robar, matar, chantajear. O sea, no es nomás que voy a aprender de tu charirea a cometer delitos, sino que es en tu proceso de crecimiento. Que es peor todavía, mucho más arraigado. Y eso es más arraigado, más sostenible. Y eso es lo que está pasando con estos rotelitas. Ahora, ¿qué condiciones tienen que reunir esos chicos para tatuarse, por ejemplo? Y ya forman parte de la subcultura, ya es visto como un valor. Yo también, pero para permitirle que se tatúe, me imagino que hay un clan que le dice, no, vos tenés que reunir ciertas condiciones. Hay admiración, y ellos como están creciendo en esa cultura, profe, ellos ya ven como necesario, es como un paso siguiente. Son como pruebas también, ¿verdad? De lealtad y compañía. No se llaman así, o sea, no es prueba necesariamente, porque vos ya estás convencido, vos ya creces convencido, y vos sos el que te vas a pedir. Como un equipo de fútbol. Vos lo que vos te vas a pedir para... Como nuestra lealtad, digamos. ...de adhesión, de seguir participando en el esquema, ¿verdad? A ver, no, no, no. Es decir, hay gente que se acopla por sentirse identificado. Es que lo que pasa es que están excluidos del sistema formal, no están en la escuela, no están en el colegio, no están en la canchita del barrio, no están en la escuela de danza, no están en la escuela de karate. Como sus ídolos a la gente que le están reclutando. Claro, porque ellos también a la vez ganan plata haciendo fechoría, entonces están en una alianza. Sí, una fiscal que hizo un procedimiento en la zona que a ellos se les recluta cuando son niños para que roben, porque ellos son inimputables. También. Y ellos van creciendo con esa cultura que dice Juan. Claro. Y hace poco, ¿cuándo? Este fin de semana se le mató a un muchachito de 14 años. Dios mío. ¿Por qué? Porque entró en el barrio que no le correspondía. Por territorio. Sí, porque era su territorio y él pasó el territorio prohibido. A ver, Víctor Raúl. No, lo que pasa es que como no hay Estado, ellos son hombres Estado. Sí, exactamente. Yo acabo de llegar del Brasil y estaba hablando cómo también allá es el mundo. Hombre, útame, un arma y una biblia manejan, los dos trabajan juntos. Y veo que vos estuviste mirando unos análisis míos de los tres elementos que hacen violencia, droga y corrupción, manejan desde el palacio. Porque dicen, ya, vamos a soltar un poco la corrupción para que no haya mucha violencia. Se llama eso trade-off. Quiere decir que se suelta algo, se mitiga algo soltando algo. Bueno, ¿y cómo funciona en el Brasil? Hoy la rebeldía es de derecha. Ah, ok. Antes, cuando yo era joven, la rebeldía era de izquierda. Hay una red de centros de cultura, que eran las antiguas seccionales, ¿se acuerdan? Ahora, allá también había para enseñar, y ahí se practica arte, música, gastronomía, danza y pintura. ¿Quién paga? El narco. A la pucha. Que, bueno, ese tío rico, ¿cuera? Tenían un centro B ahí en Santaní. ¿Sí o no? Recuerdo. Centro de aliviamiento. Y ahí había... Curuate. Curuate. Bueno. Ahora venden juguetes. Bueno, pero ahí le voy a mirar a los políticos. La izquierda le abandonó a la gente pobre. Uh-huh. Le abandonó. Y no le saben hablar a los millennials, porque la izquierda es muy intelectual. Sí. Entonces, como no hay Estado, ¿a dónde se van? Y se van al culto evangélico, que son espectáculos culturales, con prédica, música, danza, video, amistades, traje y corbata y droga. Ese es el Brasilina. Pero no está muy lejos de acá también. Es un modelo también que podemos ver en la misma casa. No, 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 pero acá hay un pastor en Cana hoy. Por eso digo. O no, es lo que nosotros vemos. ¿Y por qué hay ese matrimonio incestuoso entre los dos? Porque las iglesias lavan el dinero. Bueno. Pero todo eso es porque no hay Estado. Eso no se enteró, Gustavo Leite, porque dejó fuera a las iglesias en su proyecto de lavado. Entonces yo tuiteé, hice un tuit. Estaba yo ahí al pedo en Brasil. Y como te estaba al pedo, entonces hice un dashboard. ¿Cuál es el dashboard del presidente? Un dashboard es un tablero de mando de control gerencial, que son sus palancas. Nueve cosas nomás maneja un presidente de la República en Paraguay. Porque le dejan hasta eso nomás que maneje. Uno. ¿No leíste? ¿Voy? Número uno. Tres ejes. Dios, patria y familia es un eje cultural. Se gana la elección con eso. Uf. Y de hecho lo ganaron. En el eje económico es Estado mínimo. El Estado mínimo no tiene poder coercitivo, ni en la policía ni en la justicia. Y eso sirve al tercer eje, mercado del crimen. Como no hay poder coercitivo, el mercado del crimen funciona. Y en la economía, entonces, equilibrio fiscal, monetario y cambiario, a eso nomás se dedica el presidente. Eso nomás tenés que dedicarte. Y si le damos de comer a los pobres, ese no te vaya a preocupar. No hay que ir en contra del orden natural. Y las dosis son violencia, droga y corrupción. Por ejemplo, va a haber violencia, soltando más la droga y la corrupción. Pero de repente, hay una corrupción o un lavado que choca con los intereses del quien manda. ¿Y sabe cómo se hace? ¿Cómo? Vamos a darle de baja a Lalo. Así se dijo. ¿Esa fue la palabra o no fue? Dios me dio. El tipo que le liquidó o alguien dijo, le dimos de baja. ¿Así hablan o no? Sí, él es tipo estado. Entonces, y estos, ¿sabes lo que quiere decir steady state? Es equilibrio estable. Entonces, siempre hay un equilibrio entre violencia, droga y corrupción en un nivel determinado. Pero ese es como una cloaca donde tiene tres tipos de mierda. La cloaca crece, pero la mierda se equilibra adentro de los tipos de mierda. Ese es el Paraguay. Buen provecho, señora. Yo no como lo... Bueno, ahí para los jóvenes. Entonces, Dios, patria y familia. Estado mínimo, mercado del crimen. Equilibrio fiscal, monetario y cambiario. Dosis de violencia, droga y corrupción. Ese es el gobierno paraguayo. Jaú, Pepe, opa. Va de bandera, doctor. ¿Escuchaste la posición? Yo soy... ¿Sabes por qué es importante? Bueno, Paraguay es tipo un apéndice del crimen organizado de Brasil. No, no, no. O no sé si es el pulmón, güey. Una mezcla rara. Acuérdate que en estos días se publicó, y seguro el doctor nos puede contar más, un lugar donde se van a... Ja, que juegan a la cebotona. Juegan a la cebotona. Pásale un poco su botonito, güey. Te voy a dar tu bolsillo. Le admiro porque tiene una camisa que a mí me gusta. Él gana plata con mi camisa. Bueno, pero pasa eso, güey. Él gana plata con mi camisa. Bueno, pero juegan a la botonita. Hay que mejorar el sistema. Ya ya me fue una calidad. Hay que mejorar la calidad. A ver, Juan. Hay un lugar donde se suele ir a rellenar paraguayos. Ayer se publicaron en Brasil, ¿verdad? Guarujá. ¿Sau Pablo? El 70% de ese municipio está cooptado por el PSC. Que es el siguiente nivel que acá están llegando. Es nivel mafia, imagina. ¿En qué sentido? Qué loco. ¿Ganan licitaciones? El prefeito está con ellos, el intendente. Los concejales son de ellos. Y es un informe independiente que hizo la Policía Federal. Así es más complejo que nosotros. Ya tú y chiquitere y bebé. Y desnudó. ¿Qué es ese? Imagínate, ¿no? 70% de ese municipio. No, impresionante. Unos días antes, lo del transporte público. El transporte público de Brasil está intervenido, tipo, a ver, se navico. Se intervino porque las acciones ya eran del PSC. O sea, ese es... Ahora, explicamos lo que quiere decir mafia. La otra vez te escuché atentamente. Entonces... Cuando se llega al nivel de mafia, ¿cómo es? Cuando se llega al nivel de mafia es que estos grupos criminales penetran dentro del Estado, amplifican su poder desde el Estado. Son el Estado, ganan inmunidad, impunidad, dinero, y ya es difícil diferenciar quién es Estado y quién es mafia. Muy bien. Entonces, ese es el nivel al que estamos caminando. Pepe, ya es ágil. Entonces... Yo estoy desesperado con todo lo que estoy escuchando. Vosotros me quieres ir a otro casino. Yo ya estoy tomando dos cañitas ya. Pero hay que escucharlo a gente entre día en la materia. Dos cañitas. Dos cañitas. Vamos a llegar a Guarullá, quería decir, una hora y media de vuelo y tres horas de coche. Yo estuve ahora. ¿Y eso te pasa? Vos sabes que yo me fui a Guarullá ya, te estoy hablando de 2004, más o menos, y la instrucción que te daba la policía y los lugareños era que no saquen luego tu celular, ni tu cámara, ni nada. En 2004 te estoy hablando, hace 20 años atrás. Ahora, un especialista nos cinta este panorama, uno dice, hay que escucharme, pero no, no. ¿Qué hacemos como sociedad? Si te están diciendo, y todavía estamos a tiempo, la sociedad tiene que comenzar a reaccionar. No hay más, no hay más, no me sirve a mí como ciudadano a esta altura de mi vida, la oposición, la oposición no existe. En Paraguay no hay oposición, la oposición, no, no le critiquemos, no hay un salvador, nos vamos a encontrar. Nosotros debemos de participar, no hay alternativa, porque nos encaminamos, no soy yo, le dice alguien que conoce el tema y nosotros nos callamos. Y entonces, ¿a quién tenemos que exigir? No, yo no les tengo que sacar a los del PCC ni nada. Lo que le tienen que sacar a esa gente son nuestras autoridades, que ustedes un millón 500 mil paraguayas le votaron. Pero vengo, pero exigina al diputado de tu zona que es tu vecino, pedile. ¿Dónde hay más notas ella ahí? Pero están tus hijos, tus nietos. Tranquilo. No, estoy tranquilo, 12, 8, 12, 8. Lo que dice Carlos es muy cierto. Yo escribí un artículo en última hora donde yo digo que realmente los empresarios, las élites tienen que comenzar a... No se necesita de oposición. Acá la UIP, la Feprinco tiene que decir, esto no puede seguir más así. Porque la gente que está sobreviviendo no tiene tiempo ni de pensar eso. Y yo escribí el artículo donde le dije, che, empresario, ustedes le financiaron a estos tipos. Y encima le pagan impuestos. Ese ya es flor de uva ya. Y el tipo es un... Erico estaba sentado la otra vez en el Banco Central detrás mío. Y estaba Cristalina Giorgie ahí hablando de que el Paraguay tiene... Y estaba el presidente del Banco Central, y estaban ahí todos los presidentes y todo. Bueno, pero cierro lo siguiente. No sé si Erico es supuesto o ya fue juzgado, no entiendo cómo es. Está acusado. Acusado, bueno, entonces... Para la fiscalía ya es delincuente. Para la fiscalía. Para la fiscalía, bueno. Para la fiscalía es delincuente. Pero no puedes entrar al Banco Central del Paraguay, donde se habla de institucionalidad. Y estaba sentado delante mío. O sea, a ver... El tipo está procesado por la mano. Y Carlos Carvalho, y Santiago Peña, y las autoridades... No, una vergüenza. Y Víctor Raúl. Ah, sí, ahí sí. Pero sigo lo siguiente. Y yo le dije... Un chico... Le escribía en última hora... Betío de Guarulla. No, no. Le dije, ¿sabes qué le dije? Ya dije acá, creo que... Dentro de poco tu nieta se va a casar con el nieto de un narco... Sí, dijiste así, por favor. Que ya está en el club y en el barrio central. Dígitela otra vez. Así. Yo creo que va a pasar eso. Ok. Pitu, por favor, al Gabo también con nosotros en la noche. Sí, señor. La piel de tu bebé es única y especial con el Gabo Baby. Cada momento de cuidado se convierte en una conexión de amor y ternura. Descubrí nuestra amplia línea de productos. En ellos encontrarás la suavidad que tu bebé necesita. Al Gabo Baby, lo mejor para los que más querés. Bueno, Juan, también me imagino, sí que estás al tanto, ¿verdad? Que hoy fue el anuncio de Enrique Riera que estaba comunicando que se revocó el estatus de refugiados a la familia Villalba. Esto en el país vecino, ¿verdad? En Argentina, en donde desde hoy van a poder ser procesados, pero no quiere decir que indefectiblemente se han extraditado, Juan, o cómo funciona el proceso. Y esa es otra de las campañas de marketing del Estado paraguayo. A mí me llamó mucho la atención al unísono, hoy le escuché a las víctimas como alabando mucho al gobierno. Entonces, justo aparece esa conferencia de prensa hoy en medio de muchos escándalos. Eso es por un lado. Por otro lado, si tienen cuentas con la justicia, tienen que pagar. Tienen que ser procesados, extraditados, lo que sea. No, eso no, tiene que ser así. Bueno, pero ahora inicia el proceso, eso lleva un tiempo, y me imagino que ellos también van a apelar allá al sistema judicial. A mí lo que me extraña es que hay algunos que sí están en la mira, pero no, hay un pedido de extradición, yo no vi todavía. Pedido de extradición, no sé si vos viste. No. Es puro, ay, si le voy a mostrar a editar. Lo que pasa es que en la narrativa, o sea, yo creo que hay que darle el valor al gobierno actual. Tienen mucha narrativa. Construyen narrativa, crean historias, hay muchas fake news, hay muchos trolls, o sea, tienen una campaña comunicacional. Hay una maquinaria que funciona y que muchas veces instala, instala temas, desvía temas, y en eso son muy hábiles. Sí, totalmente. Pero todavía no estamos pasando, por lo menos en el área que yo estudio, en el área que yo estudio, que es criminología, crimen organizado, crimen de frontera, no hay. Desde esta narrativa a la acción, no hay. Hoy seguimos teniendo policías que cobran, policías planilleros, policías que llevan cabritos. Y vos sabés que es cierto. Ahora, totalmente de acuerdo contigo, y lo sintetiza así, en un año y medio de gobierno, del cartismo que no le va a poder culpar a otra gente porque ellos dominan todas las instituciones, la pregunta es que hay que hacerse. ¿Mejoró la educación? No. ¿Mejoró la salud? No. ¿Mejoró el transporte público? Peoró. ¿Mejoró la seguridad? Peor. Bueno, eso tienen que contestar. Bueno, entonces podemos decir que estamos ante un gobierno con la mejor mentira articulada hasta este momento. Una narrativa. O las mejores mentiras articuladas hasta este momento. De momento son discursos que no se condicen por las acciones que tienen que hacer. Muy bien. Bueno, lindo el verso, pero allá en el fondo sigue siendo la misma, perdón, Víctor, que use tu palabra, mierda. Vamos al corte, venimos enseguida. Bueno, Juan, te agradezco la visita hoy, muy interesante la charla también. Y un poco de vaso. Muy bien, así se chupa, por favor, le pido. Como corresponde. Muy rico, muy rico. Pero desalentador el panorama por delante. Por decirlo de alguna manera más liviana. Que estemos hablando ya es alentador. Ok. Que estemos hablando tenemos que mirarlo desde ese punto de vista. Bueno, hasta donde se pueda, ¿verdad? Porque según dicen que ni hablar después va a ser libre. ¿A qué? Acuérdense de lo que estamos diciendo porque seguramente vamos a hablar de eso en algún momento. De a poco estamos retrocediendo en el tiempo. Gracias, Víctor. Sí, cómo no. Y por ahí dicen, cuentan. Dicen, cuentan. Que hay una estructura o una prelación de temas. Y por ahí el siguiente punto a tratar podría ser la prensa. Atención con eso. Gracias, Víctor. Gracias, Fátima. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Pitu. Gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mañana el reencuentro a las 20 horas. Sí, hasta entonces. Chau, chau. 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 Chau.